Bienvenidos al Método Beacon. Método Beacon es un programa que asentará las bases necesarias para despertar el lenguaje espontáneo, convertirlo en funcional y que llegue a ser comunicativo y social. Este es nuestro reto. Y si ahora mismo estáis viendo este vídeo, este es el vuestro también. ¿Qué os vais a encontrar y qué os va a enseñar el Método Beacon? Los vídeos están estructurados por niveles y bloques de contenidos. Fases específicamente diseñadas para adquirir los contenidos de forma sistemática. Cada vídeo tiene su función específica que lo prepara para el siguiente. Un aprendizaje que necesita su proceso, desarrollando una base sólida. ¿Cómo ver los vídeos? Recomendamos ver los vídeos integrándolos con vuestra rutina familiar, durante el baño, mientras está jugando, momento cine en familia, en el coche, antes o después de las comidas para no olvidarnos. Escoged tres momentos y poned el vídeo dos veces seguidas. Para pasar al siguiente vídeo, serán necesarios un mínimo de visionados, dependiendo del nivel de vuestro niño. Hay que familiarizarse con los vídeos poco a poco, de forma incidental. No es necesario que todos los visionados se hagan sentados y quietos delante del vídeo. Pero, moverse, es súper recomendable. Consideramos vital que cada niño integre los vídeos a su ritmo y a su manera. No os preocupéis. Un día eso que hoy tanto le gusta también fue nuevo, pero tuvo su proceso y determinó que no era algo impuesto. Terapeuta guía En los próximos días os será asignado un terapeuta guía y se pondrá en contacto con vosotros. Así que os invitamos a aprovechar esta orientación terapéutica, resolviendo todas vuestras dudas y preguntas. Objetivo de este periodo de prueba. Primero, evaluar los efectos del programa en el niño o en la niña. Segundo, acompañar a la familia en la adaptación al método porque requiere de una fortaleza y compromiso familiar. Tercero, el terapeuta guía os dará las herramientas para poder acompañar al niño o a la niña durante todo el programa. Terapeuta y familia, acabado este periodo de prueba, determinarán la pertinencia de continuar con el método BICON como candidato a este programa de estimulación del lenguaje.